¿Qué tal, cumpita? ¿Qué tal, amigo? ¿Todo loco? ¿Todo bien? Ah, ¿qué le pasa? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Miren, notas inesperadas, no sé qué mierda va a salir acá, no tengo ni la más pálida idea Pero tengo pensado venir contra algo, contra ángeles Contra alguien, mejor dicho ¿Dónde está? Bueno, quiero venir con esto, está claro, ¿no? Vamos a atacar con esto, sí Vamos Vamos a darle caña, tío ¡Hostias! ¡Hostia! Que haya un hostiazo ¡Ajá! Los agarre, hijos de puta, los agarre Hijos de puta, ahí vienen con aliens Es que tú quieres venir con aliens, pues yo te voy a partir la madre, pendejo Pues por venirme con aliens, puta madre ¡Uy! ¡Vienen con zombies también! ¡Qué mal esto que son, bro! Camel huevo, ¡una puta madre! ¡Qué repario! ¡Qué fastidio, bro! Es que los zombies son un fastidio porque salen de abajo, boludo Pero no importa, no es algo que no podemos ganarle, maldita sea Sé que podremos ganar, sé que podremos un pelado Uy, la puta madre, no Va a haber que hacer un gombete medio raro Es que, pero ¿por qué tan así, tan vergataria la cosa, boludo? Nos van a ganar, boludo No, no viene a la concha de tu madre, ni una forra, hija de puta Ay, siempre con un martes 13, boludo La puta que me parió ¿Saben cuál es el problema? El problema es que Me cago en 20, boludo, me cago en Cristo y la puta madre No, miren todo lo que aparece, boludo Zombies y alien Ay, qué fastidio, Dios mío, boludo Zombies y alien, a ver, vos sos un pelotudo Vos te vas, no me servís Vos estás Vos, papá, vení para acá, hijo Vos estúpida de mierda te vas porque tampoco serviste pa' mierda Vos vení Te pongo por, por esta de acá Es que tengo que sacar a eso, lamentablemente Necesito este pendejete Ay, a vos, a vos Sin duda, a vos Eh, a quién saco, boludo A esta No me queda otra No me queda otra que hacer esto Si quiero ganarlo Si necesito ganarlo Debería juzgarmelas todas hoy en día De lo contrario No podré hacer frente al gran agurio que me perdió A ver, la puta madre que los parió, boludo Con esto yo creo que lo podemos ganar Yo creo que tendremos el problema Que voy a romperle el culo Perfecto Con esto vamos a revelarlo de manera fatídica Medina insospechada No te... Ey, miren, miren la vuelta que da esta mierda, hija de puta, boludo 450.000 a torre Déjate, joder Déjame esto, papá Sácame los zombies, la puta que te parió Vas a ver Sácame los zombies, la puta que te parió Mirá, mirá como te voy con el náufrago No la contás ni de cajetas Ni de cajetas las puede contar este hijo de puta Mirá como se resisten los golpes del náufrago, amigo Esa basura inmunda se resisten los golpes del náufrago No me fastidies Mamón, hijo de puta No seas pinche mamón, perro Necesito a Blanca Necesito a Blanca Ya salió un fastidioso ahí, boludo Ahí está Cagó Cagó el fastidioso Blanca, vamos A la bolsa Paro de la bolsa Pimba Uy No, what the fuck La mataron de un golpe, boludo ¿Qué carajo hay ahí que este? No, esto está mal, boludo No puede ser Andate a la concha de tu madre Andate bien a la puta que te parió No, metan Chinos de mierda Metanse el juego en el culo No, es un fastidio, boludo Paralícenlo al forro de estos, boludo A ver No, es que no se puede No se puede, boludo Sacamos otro de estos trastornos Dale, dale Que me lo maten al náufrago, boludo Dale Hijo de puta Morite Hace tres años que está el canguro ese ahí, boludo Molestos de mierda No, es que no se puede así, boludo Me mataron a Blanca de un sopletazo, boludo O sea Andá la puta que te repario Andá bien a la concha de tu madre Ay, me poní en YouTube y te lo gané al video Porque dijiste la concha de tu madre Andá bien a la puta que te parió Me chupa un huevo A ver Me voy a organizar A ver No puede ser, boludo Hijo de puta Blanca, andáte a la concha de puta que te parió Andá bien a la puta que te parió A ver, entonces Vamos con otro que son contra aliens A alguien que sea más eficiente A ver, tíos ¿Cuál puede ser, boludo? Claro, es que Blanca no mutó, boludo Vamos a poner a esta, boludo Es que yo debería haber sacado arriba en un principio Hay algo que no me convence acá A ver Este contra alien Vos papá también era contra alien, ¿no? La concha de tu madre y la puta que te parió Este Detalles Si es que es contra alien, boludo Me cago en Cristo Nota inesperada para limpiarte el culo con las notas, boludo Limpiarte el culo hasta que te sangre A ver Ay, ahora porque dijiste sangre Te va a bañar el video Andá a lavar telorto A ver Salí vos Dale, salgan, salgan Salgan, hijos de puta Salgan todos Vamos, vamos, vamos Revélense Aniquilen todo Destruyanlo Hijos de puta Bichos de mierda Pastillosos de estúpidos Ahí estrés siniestra, dale Quien me vení, quien me vení Esta que te parió Bichos de mierda Necesito un río Es que no No, no va la pasta, boludo Pasa con río No, no va la pasta No, no va el tiny Es que no, es que son Es que tienen demasiado poder, boludo Andate bien a la puta que te remilparío Ahora saco a río Pero no te dan ni chance de sacar río, amigo Dejate joder Me lo van a matar Mirá Lo dejo, mataron un golpe Anda, anda, anda Esto es un No, es una farsa, boludo Es una prostituta Farsa de mierda Anda la arte lojete Anda bien a la Reconcha puta Que te remilparío No, boludo Es una Es una basura esto Mejorar Organizar Empezar A ver, a ver No, es una tomada de pelo, boludo Es aberrante, amigo Me lo mató De un golpe A esto es esta También me lo ha matado de un golpe ¿Con qué mierda vengo? Ay, la concha de tu madre Forra A esta me la van a hacer cajeta También Se lo mataron al otro También, boludo A este pelotudo Le voy a poner Qué fastidio, amigo Qué fastidio A ver, al pedo Es relativamente al pedo Dale, qué mierda Me importa Ay, Dios, boludo Yo no te la puedo creer La verdad No puede ser, boludo No puede ser Que la van tan difícil Así ¿De dónde salieron, amigo? Dejate de joder Es que si también Si lo dejo llegar No va a servir de nada No, no da el time, boludo No, no da el time Voy a tratar de spawnear No, es que no va a llegar, boludo Anda vos Es que los matan de un golpe Los matan de un golpe Necesito otro náufrago Necesito otro náufrago Como hay lugar Es que el náufrago Es lo único que Que dentro de todo Hace la merezunda ahí Al metro de la motosierra Es que está muy roto, boludo Está demasiado roto Eso Hijo de puta Molesto de mierda Qué fastidio, boludo Otro, otro, otro Por favor A ver Ya se lo culean Se lo culean Se lo culean, boludo Ay, ay, ay No se mueren más Encima la bicha esta, boludo Mirá la foca esa Hace hora que le están dando No más ahí Hijas de puta No se mueren, mi amigo Son inmortales El hijo de puta El canguro de mierda Ese es inmortal Es inmortal No se muere Qué fastidio, por Dios Es que no le podemos hacer ni caca En la tripa, boludo Pégale, pégale, necesito otro náufrago, boludo Porque no se mueren, amigo La foca esa hace dos horas que está ahí Y el canguro de mierda Dejate de joder Es una puta basureada eso Coma mierda, hijos de puta No, no hay forma de matar el canguro ese, boludo No, métanse el canguro, el juego Alien de mierda, zombie Y la re concha puta madre Que los...